Entre tanto, el Ministerio de Educación sigue trabajando con las regiones para cerrar las brechas de aprendizaje. El Ministerio de Educación en equipo con las regiones trabaja para fortalecer la calidad educativa, el desarrollo emocional de los niños y jóvenes y cerrar brechas de aprendizaje tras lograr la presencialidad en la totalidad de las secretarías de educación certificadas del país. Es por esto que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, viene liderando visitas a diferentes departamentos del país para evaluar y hacer seguimiento al proceso de retorno a las aulas de clase. Ha sido un esfuerzo enorme, un reconocimiento a los maestros, a los directivos y una alegría que venimos escuchando de los niños y jóvenes. Sabemos que entre todos tenemos que poner esfuerzos, ajustes, culminando con las últimas instituciones educativas para tener todas las condiciones. La jefe de la cartera educativa agradeció la disposición a trabajar en forma coordinada mediante la estrategia Evaluar para Avanzar, herramienta que apoya la valoración de los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No se concibe la educación sin que los niños se encuentren. De tal manera que como maestros celebramos el regreso de los chicos a la presencialidad. Sabemos que es un reto que tenemos en Colombia y en este momento estamos aquí para avanzar, para recuperarnos y avanzar con calidad educativa. De esta manera el gobierno del presidente Iván Duque enfatiza su compromiso por el bienestar de los niños y trabaja para que tengan mejores condiciones a través de una educación de calidad en presencialidad y así garantizar mejores aprendizajes y fortalecer la salud emocional.